¿Ok? 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 Patrón, ya llegó la coreana y su gente. ¿Quieres que pasen? Pasen. Pasen. Es sencilla y no presume, pues se hace distinguir. Su carácter envidiable, pues donde se parece sabe lucir. De Apaxingán, Michoacán, donde nació la coreana una hermosa dama. También le ha batallado y con lo que han logrado se sabe divertir. En el rancho las privadas, la banda y David hará pa' que la complazcan. Se llené negra sin placas, y tomaré una botana si estoy de parranda. No me gustan los sermones, tampoco me hagan favores. Y si se tratan de amores, yo tomo las decisiones. Y ámonos a Torroapan, Copán del Río, Navaitala y Apaxingán. Y este es David Clara. ¡Ea! La gente que me conoce sabe dónde vivo y de dónde salí. Me olvido mil raíces, aunque esté muy lejos de mi país. Cien por ciento mexicana, por apodona coreana, es muy arremangada. Pa' la ciudad un Mercedes, pa' rancho mi cabaño, que es buen bailarín. Busco bien los negocios, yo no ocupo de socios. Ahora llegué hasta aquí, no me lo tomen a mal. Pero si te caigo mal, no estés molestando. Soy de donde hay calidad, nunca olvido la humildad. Y pa' mujeres hermosas, Apaxingán, Michoacán. Muito honors, Onaya, Madrita. Amigüi. Amigüi. Porque quem está en realidad, la humildad del reino del proceso ya préciecho.